El Paso, Texas, fue testigo del éxito fuera de serie de El Regreso de RBD. RBD finalmente se reencontró con sus fanáticos el pasado viernes en el arranque de su gira en El Paso, Texas, en donde el engañando fue testigo de la RBD manía en toda su expresión. Fue en punto de las 8.45 de la noche cuando en un impresionante y enorme escenario, Anahí, Dulce, Maite, Christopher y Christian aparecieron volando sobre una imponente plataforma, dando inicio al tan esperado concierto. Emocionados por el recibimiento del público, los chicos de RBD compartieron algunas palabras con los presentes. En estos momentos. Nadie nos creía. ¡Pero, no, no! ¡Me amé! Pues sabemos que hay millones de corazones que van a ser parte de este ser rebelde turn. ¿Verdad, vos te puedes? ¿Qué mejor manera de mostrar esto? ¡Por la gente de la frontera! Gracias por recordarnos, gracias por no olvidarnos. Gracias por no parar los soñados y todavía estamos aquí después de 15 años. Por cierto que el estadio en el que se presentó la agrupación abrió sus puertas dos horas antes del concierto y poco a poco se fue llenando con fans que para hacerle los honores a su grupo favorito, llegaron ataviados a su estilo. Entre ellos, Carla Díaz de JNS, quien acudió vestida como Mia Colucci, el personaje de Anahí. Y Lluvio, quienes viajaron incluso desde Perú. Con una impresionante explosión de fuegos artificiales y ataviados con sus icónicos uniformes, después de más de dos horas de concierto, RBD se despidió del Paso, Texas. Este domingo, la gira continuó en Houston, donde Anahí impresionó al cantar el tema Sálvame por todo lo alto. Para Ventaneando, Ricardo Manjarret. ¿Y tú estuviste ahí? Pati, estuve ahí y no saben la espectacularidad del concierto. Me refiero al escenario, al vestuario, muchísimos cambios, el público. De verdad, en México hacemos cosas muy buenas, sin duda. Pero en este concierto se ve mucho la mano gringa. Ahí es en plataformas, hay cosas que vuelan, que solamente lo vemos de verdad en conciertos. Oye, ¿cuánto costaba el boleto? Pues hasta adelante, Rosario, creo que estaba como en 400 dólares. ¿Lo valió? Sí, la verdad es que sí. No, 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 una cosa. Obviamente estaba lleno. La gente feliz. Mira, Carlita de Ida, esa linda. Ah, no, Carlita de JNS, se fue vestida de Mia Colucci. Ah, sí. Esos iban de Perú, había gente de Colombia, de muchas partes de Sudamérica. Y la verdad es que el concierto dejó a todos muy satisfechos. Cantaron en vivo, lo hicieron muy bien. ¿Cuánto duró? Duró como dos horas y cuarto. ¡Guau! Muy bien, la verdad es que... Muy desquitado el boleto. Pero muy bien. El escenario con tres pantallas gigantescas. De verdad, la gente quedó muy... Hay una parte en donde Anahí va a subir en un globo. Eso no lo hizo en El Paso, Peter, lo hizo anoche en Houston. Houston, canta Sálvame, que es como su canción más emblemática, y lo hace trepada en esta bola como de humo. Ah, pero fue en Houston. Eso fue en Houston, en El Paso. Ah, yo pensé que en El Paso. Es que ahorita la gira ya arrancó y decíamos, no van a parar en casa hasta el próximo año. Yo sé. Mañana, no, no mañana, el 31 de agosto y el 1 de septiembre van a estar en el Madison Square Garden de Nueva York. No, bueno, pues qué locura. Después se van a Chicago y muchísimas ciudades más. Qué maravilla, qué regreso tan fabuloso, ¿eh? Muy bien. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a contanear. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.